Que bonito lo que ahora estoy sintiendo Que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que estoy me felicito Que bonito tener en el hogar tanta belleza Que amor y pano falten en la mesa Yo sé que los demás vendrán solitos Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza Y aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que estoy me felicito Que bonito tener en el hogar tanta belleza De amor y pano falten en la mesa Yo sé que los demás vendrán solitos Coja de sus teclados Tonta Como te pones a dudar Como te pones a pensar Que no te quiero Tonta Si cuando estás lejos de mí Es tan inmenso mi sufrir Es tan inmenso mi sufrir Que casi muero Eres Eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión Y la razón de mi existir Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Ni por qué dudas de mí Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Ni por qué dudas de mí Eras mi luna y mi sol Eres mi luna y mi sol Nunca Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Ni por qué dudas de mí Nunca Nunca He dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Ni por qué dudas de mí Ni he pensado abandonarte 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 Gracias por ver el video.